¡Ay! 15 años después de qué, de qué, de qué... Es una experiencia deliciosa. Sí, sí, Enrique Iglesias vuelve a Madrid presentando discos, siendo la imagen de la fragancia Zaro. Y es tan divino. ¡Ay, Enrique! Aquí el chaval lleva 15 años en la música. Estoy viejo ya, viejo, cascado, cansado. No me hables a mí de Senectu. Tuvo un Grammy en el 96. 97. Perdón, me corrige. Y ahora, euforia. ¿Tú qué más quieres, chiquillo? Pues no sé lo que quiero. Lo que sí te puedo decir es que esto me sigue entusiasmando. Me apasiona lo que hago. Me asusta pensar en qué es lo que haría si no tuviera una carrera como la mía. Cuando iba a la universidad dije, uy, como no me vaya bien con la música, con los estudios no era bueno. Imagen estupenda de un perfume Pugom Azar. Pugom. ¿Cómo te hablo yo francés? Como te hablo francés, la cago. Azar ha tenido el mal gusto de contratar a un tío como yo para la imagen. ¿Qué mal gusto tiene Azar? Pero, eh... ¿Qué bien hueles, Enrique? Oye, la queca siempre hace preguntas a nuestros invitados. Y hoy tiene una. ¿Vas a tener tantos hijos como tu papá? Yo creo que la queca la usas como excusa para hacer las típicas preguntas. ¿Qué me estás llamando? ¿Loca? No, 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 no. ¿Soy ya diez hermanos o me equivoco? Eh, diez reconocidos, eh. Sí, es verdad. Y después tenemos lo demás, eh. Pues no sé, yo creo que el día que tenga hijos, yo creo que diez, a lo mejor para mí es un poco demasiado. Yo te diría que con dos, con tres. Vale. Pero, pero todo a su tiempo, eh. Todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Hoy por hoy no estoy preparado. Oye, ¿tu padre cómo está? Mi padre está bien. Fenomenal. No lo veo mucho, pero hablo con él y está feliz. Creo que ahora disfruta más ser padre, más que antes. Claro, normal. El otro día estamos hablando por teléfono y me decía que, ¿qué fue lo que me dijo algo? Y le dije, uy, le dije, papá, tú eres de esos que vas a, vas a morir arriba del escenario. Dice, siempre dice que se va a retirar, que se va a retirar, pero yo creo que ama demasiado lo que hace. Ya me están diciendo que corte. No, 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 no. ¿Te vas a casar con Anita? Tranquilo, no corte. Bueno, bueno, una amiguita, solo esto y lo último yo ya acabo. A ver. ¿Estás casada? Yo no, es que yo no, yo no me quiero casar. Es como yo. ¿Verdad? Tú y yo somos del mismo club. Ahí quería llegar yo. Toma ya. Por fin, en la familia Iglesias hay alguien que dice, si no se casa uno no pasa nada, porque tu madre, ala, ala, se ha ido casando. No, yo digo una cosa, al día de mañana, si no estás casado, rompes, no pasa nada. Claro que sí. En cambio, cuando estás casado es un poquito más problemático. Pero no rompáis nunca. ¿Tienes hijos? No. ¿Cómo ya? Pues si rompes uno. Estamos un poco igual. Yo creo que estoy, de repente, tú y yo en el futuro. Sí, anda, en un momento dado, yo qué sé. Yo juego al tenis y todo. ¿Sí? Sí. Se nota que le das a la pelota. Bueno, pues, quedamos otro día y le damos a la pelota, ¿vale? Venga. Muchas gracias. Eres un amor. ¡Singua!